Y la cañita, y el trapiche está ahí, manito está ahí. Aquí se está confeccionando la hamaca más, se inicia el año pasado, la hamaca más grande del mundo, el festival de la hamaca en San Sebastián. La hamaca más grande del mundo, el festival de la hamaca más grande del mundo, el festival de el festival de la hamaca más grande del mundo.